Buenas tardes a todos. ¿Cuántos hablan italiano? ¡Wow! No es broma, voy a hablar español. Pero disculpen mi español, ¿vale? Es la primera vez que de esas cosas solitamente hablo en inglés. Pero lo voy a hacer en español y a ver qué sale, ¿vale? Bueno, yo soy este, mi trabajo. Yo soy como un generador de problemas para empresas. Ayudo a las empresas a enfrentarse a problemas nuevos. A no quedarse con los problemas viejos. Básicamente. Cuando lo logro. Y lo que quiero hacer hoy es sólo contar una pequeña historia. Pero no es importante porque es la historia de dónde estamos yendo con nuestras empresas. Del futuro. De cómo se trabajará. Bueno, para lo que puedo ver yo, ¿vale? Entonces, voy a empezar un poco atrás. Pero no tan atrás. No se preocupen. Lo que quiero decir es que llevamos un siglo dibujando, proyectando y implementando organizaciones para que sean durable, estable y predecible. Después que Taylor inventó el management científico moderno, pasó algo que es empezamos a dibujar, a diseñar empresas para que se podían preveder, planear y controlar. Y no sólo empresas. Todas nuestras instituciones están dibujadas así. Todavía. ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué? Bueno, esta la llaman la bañera de Taylor y pueden ver por qué. Esto nos enseña que hasta el 1900 había un nivel de complejidad en los mercados muy alto, muy importante. Y eso porque la sociedad y la economía estaba hecha por interacciones humanas. Eran la economía artesanal, los mercados locales, todo eso. Después hemos empezado con la era industrial, una cosa que es única en la historia de la humanidad. Si dibujas toda la historia de la humanidad, eso ni aparece, es tan pequeño. Es un siglo en el cual hemos bajado la complejidad. Pocos agentes concentrando informaciones y poder, planeando y masificando todo. Lo que pasa es que aquí lo que necesitábamos eran organizaciones hechas para ser controlables en el tiempo. Y después, la corto aquí, tecnología informática, interacciones otra vez. La información puede viajar muy ligero y la complejidad subió otra vez. Hoy, una institución, una empresa dibujada, diseñada de esa forma no puede performar. Es tan sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. La gente se está dando cuenta que el poder en las manos del 1%, si era justo, ahora no es eficiente, no es eficaz, no funciona. Hay formas mejores de manejar las cosas de los sistemas humanos. Claro, hay también consecuencias buenas. La gente ahora se organiza sin un control central. Acaba de pasar en París, por suerte. Y pasa todas las veces que hay una necesidad y no hay tiempo de esperar que alguien coordine la gente. Esto se puede hacer hoy por la tecnología que tenemos. Y también es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual un problema puede ser subido en África, estudiado en Estados Unidos y solucionado en Asia en tres semanas. Esto no podía pasar antes. Entonces, es un buen tiempo para trabajar en una nueva forma de organizar las personas, básicamente. ¿Y qué hacemos? Miramos a Gartner y miramos a lo que está llegando. Ya sabemos, aquí hay Internet of Things. ¿Quién ha escuchado de Internet of Things aquí? Todos. Está en Hype. Aquí es lo de que se habla hoy. Es Hype. Es word of mouth. Y también wearables, todas esas cosas, cryptocurrencies. Y después, si somos emprendedores, miramos lo que está llegando. Y vemos que aquí hay Affective Computing. Smart robots. Y empezamos a pensar, ¿quién va a llevar mis hijos al colegio? Un coche sin nadie. ¿Y quién van a atender a un robot? Un smart robot. Oye, eso me queda un poco... No, no me gusta mucho. Y en serio, empezamos a preguntar, ¿qué va a ser de la identidad de la humanidad? ¿Cómo vamos a cambiar? Y esta es una pregunta muy profunda, que nos parece que nos estamos haciendo por la primera vez. Y no es verdad. Siempre los hemos hecho. Y acabo de escuchar que la tecnología es algo que nosotros generamos y elegimos y es tan sencillo. Pero también hay otra cosa muy importante. Si la disruption es normal en la humanidad, puede pensar a la televisión, al tubo catódico, a la prensa de Gutenberg. Eso pasa, pasa. Y la gente tiene miedo de eso. Toda la humanidad tuvo miedo. Pero la relación entre la tecnología y el ser humano, y ahí está el miedo, es muy importante. Nosotros trabajamos con un concepto que repetimos mucho, que era de Marshall McLuhan, que dice, formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman. Generamos nuestras tecnologías y herramientas y organizaciones y después la forma en la cual ellas nos habilitan a trabajar forma a nosotros. Lo puedo explicar con este dibujito, que ahora no es importante. Puede imaginar que este es como un río que fluje. Es un sistema humano, un sistema de personas. Puede ser una familia, una ciudad, puede ser una empresa. Y el cambio es que esto fluje y no se puede parar. La diferencia es que lo que está arriba, como en un río, fluje más ligero. Es más rápido. Lo que está abajo, no. Necesita más tiempo. Y ahí, hay un poco de atrito. Y entonces, si todos estamos mirando que hay arriba, aquí, todos, tools and processes, herramientas y procesos, estamos mirando un cambio que aquí en la gente se ha generado como 50 o 60 años atrás. Y ahora está generando tecnologías y formas de trabajar que todo puede ver y que todos pueden utilizar. Pero si queremos, en serio, pensar que será el futuro del trabajo, tenemos que mirar aquí. Porque aquí, hoy, estamos generando lo que será la tecnología en un siglo o menos, 40 años. ¿Vale? Ni está en la hype curve de Gartner. Nadie sabe qué será, pero podemos mirar. Y es tan sencillo como decir que es, it's all about people. No te puedes enfocar en tecnología si quieres mirar verdaderamente a cómo vas a ser el futuro de la humanidad. Esa es mi propuesta para vosotros. Y entonces, por esta razón, nosotros trabajamos así con las empresas, colaboramos así, no con startups, con empresas multinacionales. Trabajamos así, co-creamos así. Porque así las personas pueden sacar lo que saben, no solo en la parte cortical de su cerebro, pero en toda su sabiduría. Y personas, no es la persona, no son las personas internas a la empresa, ni son las externas. Son las necesarias para crear ese valor. Es un tema de conversar y co-crear. Ya lo vamos a ver otra vez, ¿vale? Entonces, escuchando gente así, yo lo hago, son 20 años, no soy un psicólogo, ¿eh? Trabajo en proceso de empresa. Yo, hemos sacado como siete cosas que están pasando en la gente y que generarán el trabajo de mañana. Y aquí pongo solo tres, pero creo que sea muy importante para entender lo que voy a decir de las organizaciones en un momento. La primera, la complejidad es la realidad. La gente eso lo entiende muy bien. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Cómo es la vida? ¿Es compleja o es simple? Es tan sencillo. En una empresa es lo mismo. Solo que seguimos pensando que podemos planear el futuro y controlar lo que sale. No se puede, pero podemos volver a aprender cómo surfear lo que pasa. Esa es una complejidad que tenemos en nuestro, en nuestra biología de millones de años, ¿vale? Esto la gente lo sabe y está cansada de empresas que le dicen, el jefe que le dice tiene que hacer algo porque no está, las cosas están pasando diferente de cómo era el plano, ¿vale? Otra cosa, uy, perdonen. El trabajo no es un lugar. El trabajo no es un lugar. Voy a trabajar, a mi trabajo no significa voy a la oficina, voy a generar valor. Algunos días tengo que ir a la oficina porque tengo que relacionarme con gente, algunos días más no. Y por estas cosas estamos generando tecnologías porque queremos, porque es nuestra conciencia colectiva, ahora sabe que el trabajo no es un lugar, ¿vale? Las cosas están cambiando. Y una más y después me paro, pero una importante. Las herramientas son medios, no metas. Todas las herramientas son cosas que generamos para lograr rectos, para generar valor. La dibujamos, la implementamos y la mejoramos. Y en eso están incluidas las empresas. Las empresas son herramientas que nosotros dibujamos, implementamos y utilizamos para generar valor. Ahora, lo que está pasando ya hoy, y ahora vamos a verlo en cinco minutos, es que no, ya no es la gente que tiene que adaptarse a la tecnología, porque no es por eso que la tecnología, la empresa está creada. Es que la empresa hoy puede adaptarse, tenemos la tecnología, porque la empresa se adapte a la forma dinámica en la cual la gente necesita generar valor. Ese es un cambio fundamental. No es un organization chart que tú dibujas y ahí, y todos tenemos que trabajar como el plano así. Es como si el organization chart fuera una imagen, una fotografía, y ahora podemos tener un film, una película, ¿vale? Puede cambiar. Solo que eso necesita algo que no es estable, durable y predecible, pero que es adaptable y antifrágil. Es un concepto de Nicolás Nassim Taleb, hay un libro, se llama Antifrágil. Significa que una organización que está hecha así, no solo no sufre del cambio, pero se pone más fuerte en el cambio, ¿vale? Esto se puede hacer, nosotros hemos dibujado un modelo por eso. Y, wow, aquí, wow. Cualquiera que sea el modelo que utiliza, cosas que están pasando en todo el mundo hoy. Valores y principios puede ser más importante y sustituir roles y títulos. En términos, en palabras de Lean Management, los títulos pueden ser muda, un gasto, un waste. Puede crear cuellos de botella, puede crear problemas de muchísima forma. Podemos hablar de los problemas que los roles y títulos y los silos crean en empresas. Otra cosa, empoderamiento y no control. No puede controlar en la complejidad a la gente porque la tiene que parar toda para controlarla. Y no vas a lograr nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Empoderamiento. Significa, le das poder a la gente de actuar y le das las informaciones necesarias para actuar. Y ellos hacen cosas buenas. Bueno, se equivocan. ¿Quién conoce un manager que nunca se equivocó aquí? Yo no. Es normal. El tema es cómo tú dibujas un environment a donde te puede equivocar y está bien equivocarse y seguir aprendiendo. ¿Vale? Terzo, compromiso y no comando. ¿Vale? Comando no es necesario en esa forma. Todo esto genera lo que se llama stigmergia. Espero que se diga así en español también. Acabo de inventarlo. Stigmergia. En italiano es stigmergia. ¿Vale? Significa que un sistema humano, si les das la tecnología para hacer eso. Y la tecnología a veces son lego, ladrillos. No siempre estamos hablando de tecnología digital. Es importante también. Se puede organizar como un ser viviente único. Puede actuar. Cada persona puede actuar mirando lo que está, cómo están actuando los alrededores. ¿Vale? Nosotros tenemos este modelo que les estaba diciendo, que es este. Yo le doy una vez, juro. Y si queréis, no quiero hablar de esto, no es importante. Es una de las cosas que están pasando. Lo estamos testeando aquí en liquidorganization.info. Tenéis informaciones de esto. Si queréis, yo estoy aquí. ¿Vale? Se llama líquido. Líquido en español. Todo lo que se haga con este sistema. ¿Puedo parar? Porfa. Tiene que tener cuatro rutinas. ¿Vale? Cualquier organización que quiere implementar lo que hoy se llama agilidad estratégica. Porque el mundo del ágil es operacional, operativo. Esto es, se llama agilidad estratégica. Adaptabilidad en ese sentido. Necesita tener cuatro rutinas. Estrategizar claramente. Decidir a dónde voy con el barco. Y esto se puede hacer de formas nuevas, claramente hoy. Percibir. Siempre sentir. Es como si tú vas con un barco de vela, se dice. Tienes que saber a dónde estás. Tienes que percibir lo que pasa alrededor de tus organizaciones. Y tienes que tener las tecnologías, los tools, las herramientas y los procesos para hacer esto continuamente. Y probar. Testear cosas. Se hablaba de test. Claro que sí. Esa no es una cosa de startup. No es porque Eric Ries lo llamó le lean startup. Es que hoy tienes que trabajar así. Tienes que elegir cosas y claramente testear algunas. Y después tienes que incorporar lo que funciona e implementarlo en tu modelo de business. Esto hoy se llama organización ambidestra. Es una organización que con una mano está trabajando su modelo de negocio. Y lo optimiza. Porque eso funciona. Y la gente tiene que tener el sueldo al fin del mes. Y eso es justo la parte de seguridad de lo que hoy funciona. El tema es que lo que no funciona no va a pasar en diez años. Va a pasar en un año. Por eso necesita que la otra mano al mismo tiempo está testeando, está probando lo que pasa con procesos que pueden incluir, deben incluir las mismas personas. Pero son procesos muy diferentes de lo que ejecutan el modelo de negocio existente. Al mismo tiempo esto tiene que dibujar uno al otro. Siempre. Ahora esta es la empresa que está llegando. Habrá mucha forma de esto, pero seguro esto tiene que pasar. En la complejidad no puede hacer nada más. Nosotros entendemos las capacidades necesarias a la gente para trabajar, para dibujar, implementar y trabajar en una empresa, en una organización así, en tres dimensiones. Lines es la agilidad operativa. ¿Se dice operativa? Vale. Y ahí la palabra es colaboración. ¿Cómo colabora tu gente? Colabora como se necesita o colabora siguiendo las reglas, aunque eso signifique gastos de tiempo, de dinero. Colaboración. Hay muchas herramientas nuevas para colaborar. La otra dimensión es openness. Ahí es conversación. Se estaba hablando de eso. Conversación por dentro y con fuera. Flujos de informaciones. Que la gente pueda atraer las informaciones que necesita para actuar de una forma que cree valor. Y el último, inclusiveness. Ahí la palabra es co-creación. Si se habla de servicios, si se habla de productos o si se habla de decisiones. Eso se puede co-crear hoy. Y existe una cosa que se llama inteligencia colectiva. La ciencia acaba finalmente de confirmar eso. Pero no era necesario porque lo sabemos. Es un tema de cómo se hace. Co-crear es más largo, más difícil que una persona que decía todo. No siempre. Muchas veces es más fácil y también más ligero. Es que no tenemos las capabilities, las competencias para hacer eso. Pero es tiempo que la gente lo aprenda porque así tiene que trabajar hoy. Lo que pasa al final, y cierro, es que hay dos generaciones de emprendedores, de dibujadores de empresas, organization designers, que están trabajando juntos en este momento para generar la tecnología empresarial que tendremos en 15 años probablemente. Y están trabajando juntos porque nosotros somos los jóvenes. Yo tuve la suerte de trabajar con gente que está trabajando en eso en Google, en Silicon Valley. Son cosas que están haciendo hace 15 años con empresas muy grandes. Y nosotros somos los niños por ahí. Ellos tienen 30 años de experiencia en cómo se dibuja una organización para que sea verdaderamente estable y controlable. Y eso yo no lo soy. No lo sé. Pero yo sé cosas que ellos no saben de qué significa ser ágiles. Es co-crear, conversar y colaborar de una forma muy diferente que es de mi generación. Eso está pasando también a nivel emprendedorial. Es muy importante entender eso. Si no lo ves, no lo puedes hacer. Se trata de aprender a surfear. Nada más. Te puedes leer 10 libros de cómo se surfea. Después te vas al agua y te mueres. Es un tema de hacerlo de una forma inteligente, sencilla, pero empezar a hacerlo diferente. ¿Vale? Bueno, entonces mi augurio. Todos a surfear. Make it happen. Bueno, yo estoy aquí. Tengo 25 segundos. Yes. Si hay preguntas, si no, estoy por ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!